Aquí en la capital específicamente no tienen oxígeno los triajes y esto es realmente preocupante. Alex Cáceres, más detalles. Muchas gracias, un gusto saludarles nuevamente en este informe de último momento. Quedamos a conocer varias noticias que tienen que ver con el ámbito de la salud en nuestro país. Se muestra acá, nos hacemos un ladito acá doctor para mostrar el movimiento en el hospital escuela porque vamos a dar dos noticias de último momento. Una, que no hay oxígeno en varios centros de atención de triaje en la ciudad capital. No hay oxígenos, hay sobrecupo, no hay cupo en los centros de triaje en Tegucigalpa. Estamos en el pico más alto según los médicos y mucha atención a este informe de último momento porque tampoco hay cupos en el hospital escuela. Están llenas las alas COVID-19. Doctor Franklin Gómez nos confirma, están preocupados los médicos. Por favor, el llamado a la población hondureña a tomar conciencia. Sigue matando el COVID-19. No hay cupos en el hospital escuela, doctor. Así es, Alex, correcto. Y muy agradecido con ustedes que sean enfáticos para que la población entienda de una vez por todas que la única posibilidad que tenemos ahora es el distanciamiento físico, la medida de bioseguridad, probables cierres de ciudad y que yo sumaría ahí también ley seca para que nos dejen descansar un poco con tanto trauma producto del alcohol y poder liberar pacientes de mora quirúrgica. Esto está insostenible. Insostenible por el COVID en alza, insostenible por el dengue en alza, insostenible porque aún y a pesar de directrices, de tránsito y todo, tenemos un aumento terrible de accidentes de de motocicletas y consumo de alcohol. Así que las salas de COVID prácticamente al 100% pacientes en lista de espera, en triajes, hospitales regionales para tener una sala de cuidados intensivos. Y todas las salas que hemos ido aperturando, el domo 28 cupos ocupados, el tercer piso del hospital escuela 48 cupos ocupados, las clippers que las aperturamos para hospitalización 30 cupos ocupados, ginecología 5 cupos ocupados, pediatría 6 cupos ocupados. Prácticamente no tenemos ya ningún espacio físico porque no podemos dejar de atender todos los demás pacientes que habitualmente, pues para lo que fue diseñado el materno infantil y el hospital escuela. Están preocupados, doctor, hay que ser serios en los llamados que se hace a la población hondureña y en rótulo grande, no hay cupos, no hay cupos. Por favor, en Tegucigalpa estamos en el pico más alto, usted acaba de mencionar que recomiendan como médicos el cierre de la ciudad capital tan colapsados estamos, doctor. Ese ha resultado en otros países, ¿por qué? Porque el confinamiento va a lograr que no andemos en las calles con un toque de queda y que se cumpla porque anteriormente se ha dado y aparentemente no se ha podido establecer de manera correcta. Pero este es un momento muy crítico, muy crucial. ¿Y por qué? Y por favor, vienen campañas políticas para las elecciones generales, no vaya a ninguna campaña, es momento que también la clase política empiece a tener otros métodos informáticos para darse a conocer más ampliamente, den su currículum, sus proyectos, quién es su hoja de vida, quiénes son, para evitar tener masivamente personas en las calles. Feriado morazánico, que la gente se quede en su casa, en su descanso, pero que no se utilice para salir es el turismo. Y luego tenemos la Navidad otra vez, Año Nuevo. Vamos a repetir lo mismo el año pasado y ya estamos sobrepasando la cantidad de fallecidos y la cantidad de infectados. Y el virus también nos va ganando porque ya hay cuatro mutantes y una de ellas que aparentemente tiende a ser la más infectante y la que más daño le puede hacer a usted. ¿Qué forma le pedimos al pueblo hondureño que se cuide, doctor, hincado, de rodillas, en este hospital o de qué forma le pedimos? Correcto, nosotros hemos tratado junto con ustedes de hacer una campaña de educación de año y medio, concientización, les hemos rogado. No veo de qué manera y aún familias que han perdido, hasta familiares por COVID, sigue aparentemente sin importar. Y la sociedad que no atiende esas indicaciones está condenada a fracaso. ¿De rodillas le pedimos? ¿De rodillas puede ser? Pero, pidámosle de rodillas, pidámosle de rodillas al pueblo hondureño, doctor, por favor, tomar conciencia, por favor, no hay cupo en los hospitales. Aquí de rodillas ante Dios, en primer lugar, porque es al único que debemos de estar de rodillas, unirse a usted en su casa, póngase de rodillas también, pídale a Dios que ilumine a nuestro pueblo, a nuestros gobernantes, que logremos entender de una vez que sólo así podemos salir adelante de esto. En muchos países, campañas nacionales de oración, de ayuno, clamando por esto, porque, créalo, vamos a vivir una catástrofe sanitaria jamás vista en nuestro país. Y es la única manera, póngase de rodillas ante Dios. Y con conciencia social, como pueblo. Que le dé entendimiento, sabiduría. Y en su casa, un hondureño responsable puede hacer la diferencia. Bueno, desde este sector del hospital Escuela, de rodillas ante Dios, y la petición al pueblo hondureño para que, por favor, tomen conciencia. No hay cupo, no hay cupo, no hay cupo, no hay cupo. Compañeros, regreso con ustedes. Muy bien, gracias al periodista.